Una guitarra blanca rompiendo en el silencio es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar Por favor, déjenos bailar Por favor, que nos dejen bailar Hoy fue uno de esos días y me duele la espalda y aunque estoy cansado yo necesito más diversión Por favor, déjenos bailar Por favor, que nos dejen bailar No hablen ahora de Nueva York estar en Roma o en Disney World yo solo quiero que nos dejen bailar acá No es un escapismo, no estoy bajando la guardia Yo solo necesito un poco, un poco de diversión Por favor, déjenos bailar Por favor, que nos dejen bailar No hablen ahora de Nueva York estar en Roma o en Disney World yo solo quiero que nos dejen bailar acá Billy Maidana Billy Maidana navegaste por el mar No hablen ahora de Nueva York No hablen ahora de Nueva York No hablen ahora de Nueva York estar en Roma o en Disney World yo solo quiero que nos dejen bailar acá y marcando la diferencia Gustavo Medina y Carlos Miño La Santa Guiñes DJ Escucha bien La Santa Todas las noches caigo en el mismo ritual sufro de insomnio siempre que no estás acá Tengo un bajón que no me deja ni pensar Hablame de algo, aquí vemos la ciudad La vida que llevamos no es nada normal Somos ajenos en la alta suciedad Nos conformamos con muy poco la verdad Subí el volumen que ya no te aguanto más Estoy tan loco Estoy tan loco Estoy tan loco Y poco a poco Caemos tono Que sigan participando Estoy tan loco Estoy tan loco Estoy tan loco Oh 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 Caemos tono Oh 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 Estoy tan loco Oh 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 Estoy tan loco Oh 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 Y poco a poco Oh 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 ¡Gracias!